Estamos de aniversario, queridos hermanos y queridas hermanas. Los 467 años de fundación de la diócesis de La Plata, hoy arquidiócesis de Sucre, merece ser festejado con gratitud hacia tantos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que nos han precedido. Hoy nos alegramos y nos comprometemos a llevar adelante en nuestra arquidiócesis una pastoral orgánica de conjunto, mirando al futuro con esperanza para gozar de una nueva primavera eclesial. La Iglesia, en nuestro bautismo, nos regaló su ADN, que es la misión. Por eso, todo bautizado chiquisaqueño hace suyo el lema elegido para este mes celebrativo, ser Iglesia, mi vocación y mi pasión. La arquidiócesis como madre, con corazón abierto y brazos extendidos, nos impulsa a anunciar la alegría del Evangelio y renovar nuestro ardor misionero para ofrecer a todos la vida nueva en Jesucristo. Vamos a dedicar cuatro semanas a reflexionar sobre temas que hacen en nuestro ser y que hacer como Iglesia arquidiócesana, de acuerdo al programa elaborado de ser Iglesia comprometida, evangelizadora, misionera e Iglesia celebrativa. Como arzobispo pastor, les invito a participar activamente en los distintos momentos ofrecidos para cada semana. Conversatorios, paneles, adoración al Santísimo, rezo del Santo Rosario, peregrinación mariana al Cerro Sica Sica y otras actividades que organizarán las parroquias. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y misionera apasionada por la buena noticia, invocada en nuestro departamento como Virgen Inmaculada y en la capital como Mamita de Guadalupe, nos acompañe y nos entusiasme a volver a lo que es fundamental en nuestras vidas, volver a Jesucristo. Les saludo y bendigo en el Señor.